Música Si el fuego tiene ya su amor Música Hoy siento gran emoción Voy a cantarle a mi tierra Música A esa famosa región y a la perla su herida Si no me habéis pedido que no, a la perla su herida Y con su heredad de hablar, que al día de tu huel Te la he jurado a ti que llevo, de mi cual mi corazón Y por eso todo el mundo que no es, tranquilo suyo No quiero ver que el pato, siempre con el culo aguanto No quiero ver que el pato, siempre con el culo aguanto No quiero ver que el pato, siempre con el culo aguanto No quiero ver que el pato, siempre con el culo aguanto No quiero ver que el pato, siempre con el culo aguanto ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Memoria, memoria ¡Aplausos!